¡Somos maltratados por la señora Ministra de Seguridad, que ha demostrado no estar capacitada para ocupar ese puesto, ni tampoco esclarecer la desaparición de Santiago. Somos hostilados con informaciones falsas, que lo único que hacen es sembrar la desesperanza en mi familia. Tenemos que soportar también declaraciones de funcionarios, que lo único que hacen es aportar dudas y confusión. Nuestra familia ha colaborado desde el primer día en todos los requerimientos que le fueron pedidos, como son las muestras de ADN, tanto mía como la de mis padres. Jamás lo negamos, porque negarse sería no querer tener a Santiago con nosotros. Queremos una investigación seria e imparcial. Queremos que se investigue a todo el personal de la Gendarmería que actúe en el operativo el día 31 de julio y 1 de agosto. Ellos son los responsables y tienen que dar cuenta de su actuación. ¡Asesinos! 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 Debemos preguntarnos dónde está Santiago. ¿Hasta cuándo seguirán cuentos? Nadando a Santiago, sus fuertes convicciones, su ideología de la solidaridad, sin tranzar con nada ni con nadie. A la señora Ministra de Seguridad le pido que dé un paso al costado y déjale lugar a alguien realmente capacitado. ¡Asesinos! 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 A la señora Ministra de Seguridad le pido que dé un paso al costado y déjale lugar a alguien realmente capacitado para poder brindarnos seguridad y no inseguridad. ¡Asesinos! Agradecemos a todos los organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, sindicales y políticas. ¡A la comunidad macuncha en especial! A todas las personas que nos acompañan día a día reclamando junto a nosotros la aparición con vida de Santiago. ¡Santiago abandonado! ¡Presente! ¡Santiago abandonado! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡A shoes! ¡Muchas gracias a todos! ¡J только! ¡Gracias de corazón! ¡Aplausos! ¡Aplausos!